Como estoy arriba dos o tres me tienen odio Los kilos sin picabonato de sodio Llegamos a la disco, to' mundo sabe que soy yo Get me like yo, bitch, she give me blowjob I got my wrist on Fiji Water, tengo que pasar el squeegee Si me era un camario, va a tumbar la Luigi I only do this with DG Tienes prendas en el cuello Y ninguna sonora y yo no cambio ni me vendo Gracias a Dios que las libras se están moviendo El pobrezo se está viendo Este dinero a mí me tiene sonriendo Lo que ustedes cantan yo lo estoy viviendo Runnin' shit for real, un millón por día Tú no eres de la calle, nigga, tell me who you kill Ellos viven movies pero son los poros real Toda la mierda que tú hablas no te va a pagar los bills Runnin' shit for real, un millón por día Tú no eres de la calle, nigga, tell me who you kill Ellos viven movies pero son los poros real Toda la mierda que tú hablas no te va a pagar los bills Yo arriba dos o tres me tienen odio Los kilos sin bicarbonato de sodio Llegamos a la disco, to' mundo sabe que soy yo Diez mil años, bitch, she give me blowjob I got my wrist on Fiji, water tengo que pasarle squeezy Si me era un camario va a tumbar la migi I only do this if it digi Tiene prendas en el cuello y ninguna son origi Yo no cambio ni me vendo Debajo el jurido externo La nota got me feeling estupendo Ninguno de ellos fuma lo que prendo Ellos tienen envidia Siempre quieren saber lo que estoy haciendo No es uno que me haya amenazao Y que otro día no la hayan matao Ya boca de bajo estoy aquí parao With all this money yo estoy enamorao Este flow no se presta ni está a la venta Yo lo vengo matando desde la noventa Pa' los pueblos me compraba un clip de treinta Just to see who fuck you with me, quién es venta Vengo pa' de punto, está pagando treinta Pa' de trecos que se murieron por Fenta En el Azo como pa' los los ochenta Y tu cadena no es real, no me mientas Como estos arriba dos o tres me tienen odio Los kilos sin pica, bonato de sodio Llegamos a la digo, to' mundo sabe que soy yo Bien, 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 bien Mila, yo bitchy giving blow ya